¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de las lágrimas del intrépido duende José Luis y la tristeza del imperio girulano. Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a hablar de las mecánicas que más me han gustado del juego. Este video es totalmente personal, así que no me estoy basando en ninguna estadística ni nada, solo en mi propio criterio. Y el día de hoy les voy a comentar lo que me ha gustado muchísimo de este título, que ha cambiado respecto a su entrega pasada, su precuela que es Breath of the Wild. La verdad es que sí se han mejorado muchísimas cosas y se han agregado unas mecánicas que vaya que me han encantado. Así que el día de hoy veremos algunas de estas y pues vamos a comenzar... no había visto al centaleón... Vamos a comenzar este video y pues déjenme en comentarios a ustedes qué les pareció. Vamos allá. Como una de las primeras mecánicas para este juego realmente me encantó lo de las armas porque ya las podemos crear con artefactos que nos vamos encontrando. Ya sea porque mataste un monstruo, porque te encontraste una frambuesa tirada en el piso y decidiste que era buena idea ponérsela a tu escudo. Y pues resulta tan genial porque miren hasta puedes hacer un macahuitl azteca, totalmente destructivo esta herramienta. Son mandobles que estaban oxidados, de hecho bastante bien implementado el lore de que todas las armas pues se fueron al carajo. Y por eso ahora Link tiene que crear sus armas con la habilidad que tenemos aquí que es combinación que pues va a ser una de las más usadas. Y una pues yo creo que nos va a ayudar mucho en todo nuestro recorrido por este juego. Porque pues no solo puedes hacer armas increíbles, también puedes llegar a hacer pues un palo con una piedra que te pueda ayudar pues para minar. Y pues estas serán tus primeras armas seguramente en este recorrido de Tears of the Kingdom, pero también nos pueden dar otras habilidades. Creo que una de las cosas que extrañamos del Breath of the Wild pues es la tableta Sheikah y algunas habilidades. Sobre todo creo que yo sigo extrañando bastante la moto a pesar de que en este juego se pueden construir tus propias cosas. Pues ya estaba muy acostumbrada a la moto que nos daban en el DLC, pero varias de esas cosas se pueden emular en este juego, podríamos decirlo de esa forma. Ya que podríamos crear un palo con un hielo y este nos servirá pues más o menos de la misma forma que servía la tableta al crear este tipo de objetos. La diferencia es que estos hielos, si estamos haciendo esto en una zona donde esté pues caliente, los hielos se empezarán a derretir y pues tendremos el camino pues solo temporalmente. La verdad es que no afecta tanto, miren ahí ya se me rompió el hielo que traigo en la de acá, en el palo, pero ese lo usé bastante y lo único que tienes que hacer pues es combinarlo. Y listo, de esta forma pues ya tendríamos nuestra arma. Algo que me hubiera gustado mucho es que con el escudo, por ejemplo aquí que lo combiné con un hielo, me hubiera gustado mucho que también pudiera surfear con él, pero eso no se puede. Ok, ustedes saben que algo que tiene este juego es que las físicas son bastante realistas y si te quedas con estas cosas pues aquí en el clima templado y en el sol, pues se van a empezar a derretir. Así que es mejor estarlos guardando para que no pase eso, porque miren el del escudo también se empieza a derretir. Entonces pues nada más hay que tener cuidado con eso, pero se puede emular algunas cosas de la tableta Sheikah perfectamente. Otra implementación además con otras armas pues es en este caso con los arcos, porque ahora nos podemos topar enemigos voladores como ese que tenemos por ahí y pues a veces uno tiene mal tino, no tiene un pésimo tino. Y yo creo que una de las maneras más geniales de este juego es que cuando combinamos esto con cualquier tipo de ojo, por ejemplo aquí tenemos este ojo de Aerokuda, pues podremos mandar una flecha teledirigida hacia estos enemigos y pues estos caerán inmediatamente. Así que pues ya no desperdiciarías flechas, ya es una flecha certera. Dice la descripción de estos objetos que es para aumentar un poco la precisión de las flechas, pero realmente a mí nunca me han fallado. Si estamos cerca es un hecho de que le vas a pegar, no creo que tengan falla todos los ojos, es un misil teledirigido perfecto, pues bastante rota dicha habilidad. Otra cosa que me pareció espectacular es que ahora los cetros mágicos, por ejemplo este que tenemos aquí, pues pueden ser combinados con alguna piedra y esa es la habilidad que nos va a dar. En este caso tenemos que el rubí alberga el poder del fuego, el zafiro el poder del hielo, el topacio nos dará efectos eléctricos y el ópalo nos dará el poder del agua, que es más o menos la habilidad que nos da uno de nuestros compañeros. Vamos a emplear ahorita el del rubí. Solo hay que poner el rubí, ya saben, con la habilidad de combinación al cetro y tendremos el cetro mágico de fuego. A ver si no me terminan suicidando, pero vamos a probarlo. Creo que yo que resulta muy, muy útil este tipo de herramientas. Pues bueno, ahora sí tenemos nuestro cetro mágico para hacer genocidio de Bokoblings. Nada más aguas con estos blanquitos porque hijos reprivilegiados mis bros. Les había comentado que también extraño la moto del Breath of the Wild. Yo creo que al principio extrañas bastante tus cosas de Breath of the Wild porque uno ya estaba bastante roto en ese juego y en este empiezas en calzones y con un palo. La cosa es que también aquí se puede crear una moto bastante interesante que me hace recordar mucho a la opresor de GTA V, que es esta moto bastante económica. Por desgracia, pues al ser una moto, también tiene los problemas de una real y es que un accidente puede ser fatal. Y pues aparte si se te apaga y si te llegas a caer, pues no tienes ninguna protección. Esta está tan solo con un manubrio, que lo tenemos ahí al centro, y dos de estas turbinas orientadas hacia abajo, pero hacia la misma dirección. Miren, está así como chueco para que lo puedas armar. Y pues esta la verdad resulta bastante útil tanto en la parte exterior del mapa. De hecho, miren, gasté material, lo tonto, ahí había manubrios. Pero bueno, aquí podemos ver que funciona muy bien porque se eleva rápido. Realmente es un vehículo muy, muy rápido. Me recuerda a la opresor también por el hecho de que si ya tienes a Junovo, pues lo puedes emplear como un arma de destrucción. Entonces resulta ser un vehículo económico, fácil de crear y sobre todo que te va a transportar a zonas muy, muy rápido. Por ejemplo, ahorita que ya subimos hasta esta montaña, sin necesidad de escalar, sin necesidad de nada. Pues nada más, también tenemos que tener muchas pilas porque eso sí, el recurso que gasta a pesar de que es poco, pues sí te puede conflictuar en una subida pues alta. La bronca de esto es el aterrizaje. Como pueden verlo, no es un vehículo que sea muy estable, pero es uno de los tantos que podemos crear que resulta muy cómodo. De igual forma, si ustedes son de los que les gusta sorfear con el escudo, pues en este también tenemos otras opciones bastante geniales. Porque si tenemos un carrito y es este deslizador, un trineo o por ejemplo los coches que están en las minas con los rieles, pues también pueden ser combinados perfectamente con el escudo. Y de esta manera pues tendremos una patineta pues muchísimo mejor de lo que pues llegábamos a emplear en Breath of the Wild. Si había escudos que deslizaban bien, pero en este caso las llantas pues sí ayudan bastante a recorrer mayores distancias y sobre todo que le dan un poco más de durabilidad a tu escudo. Porque además pues también sirven para combate, es decir, también le va a ayudar el carro que tiene enfrente al propio escudo. Así que pues es un ganar-ganar usar este tipo de piezas de esta forma. Y hablando no solo de la tableta Sheikah, sino también de las habilidades que nos daban los campeones, hay varias que también podremos retomar de otras formas. En este caso el salto de Revali o el más, creo que es vuelo de Revali, pues también lo podremos retomar con un escudo y lo que es un cohete. Solo basta con combinarlos y una vez que tengamos el escudo en la espalda, pondremos guardia y pues saldremos disparados hacia el cielo. Realmente es más efectivo que el salto de Revali y pues podremos tal cual emularlo de esta forma y pues no creo que lo extrañes mucho porque también las cápsulas que nos llegan a dar en los gachapones, que qué afán tienen de poner gachapones en los juegos los japoneses, pues también nos dará estos cohetes. Desgraciadamente ahorita ya no tengo ninguno, así que esa fue una prueba única y no lo vuelvan a pedir. Y bueno, vamos a suponer que no tienes los cohetes para lo del salto de Revali y todo eso, pero también existen algunas otras mecánicas que te pueden ayudar a volar. Por ejemplo, en este caso, esto te podría costar el escudo, de hecho ahorita vamos a usar este que ya está un poquito roto para que vean, pero con una flor bomba que pues suelen ser comunes, suelen ser de spawn fácil, pues también vamos a combinarla con el escudo. De esta forma pues solo bastará con surfear para salir volando y ya de aquí despliegas. Esto nos elevará un poquito menos, será un poquito más rápida la acción y pues a veces sí nos llega a costar la vida del escudo, pero pues puede servir para elevarte y llegar a otros lugares de una manera más sencilla. Y bueno, he podido notar que se rompió mi escudo y me caí como un menso. También algo que siempre se me olvida y es que por si no tienes tantas flechas, que realmente en este juego siento que te dan una cantidad considerable de flechas a diferencia de en el Breath of the Wild, pues si no tienes flechas simplemente pon tu arma para aventar, apriétala hacia arriba y podremos aventar prácticamente cualquier cosa que tengamos en nuestro inventario, en este caso por ejemplo un fruto gélido, lo podremos aventar ahí al agua, de esta manera pues ya no gastaremos una flecha y pues tendremos aún así la plataforma y todo. Y esto funciona prácticamente para cualquier cosa, también si estamos en alguna cueva podemos aventar una semilla luminosa y pues ya no gastamos flechas. Esto solo aplica cuando pues es un lugar cercano porque si quieres alumbrar esto hasta ahí arriba, pues no va a llegar, porque la fuerza de Link pues no da para tanto. Aunque definitivamente una de mis actividades favoritas en este juego es evangelizar. Y bueno, sé que dije que esto era mi opinión personal, pero también he visto que varias noticias han sacado respecto a la habilidad de infiltración, la cual resulta ser creo que la habilidad más genial que hemos tenido. Digo, me encanta armar las cosas, pero infiltración me impresiona mucho cómo funciona y cómo no se buguea sobre todo, ¿no? Y es una habilidad que pues nos dará muchísimo acceso a varias zonas complicadas, ¿no? Que no podríamos llegar a escalar del todo. Ya sea porque tengamos poca estamina, ya sea porque hay algo estorbando, pues infiltración siempre podría ser la solución para algo así, incluso por si llegas a caerte en alguna zona o quedarte en una cueva, porque vaya que el juego está lleno de cuevas, y ahí se entiende perfectamente la utilidad e importancia de infiltración. Y sí, nos puede llevar a lugares increíbles. Y bueno, en esta parte final del video me gustaría ponerles las máquinas que hemos hecho con todas las posibilidades que nos ofrece este título, como toda esa gente pro que podemos encontrar en TikTok, pero la verdad es que hemos sido bastante descuidados con esto y terminamos prácticamente muertos cada que queremos hacer alguna de estas bestiales máquinas. Uno pensaría que esto de ayudar a los Koloks pues sería realmente fácil, ¿no? Pero bueno, también te complicas la vida creando maquinarias para subirlos hasta con sus amigos. Si eres de las poquísimas personas que no los crucifica cada que los ve, pues quizá los quieras ayudar y termines pues arrojándolos un precipicio. Y no solo una vez, sino tal vez dos por fallas del mecanismo que acabas de crear con un cohete. Y así es como los pequeños Koloks podrían terminar en la tundra. Porque también cuántas veces les ha pasado que ven un tutorial de cómo hacer las cosas más simples, pero a ustedes les sale así. Y tal vez a veces los vehículos están puestos pues realmente para complicarnos la vida, porque perfectamente podríamos haber cruzado por ese puente, pero no, decidimos hacer un planeador para que ese pobre Kolok terminara de cabeza en el agua. Y a veces también un camino recto no es tan sencillo como parece, porque podríamos terminar de esta forma. Con un Kolok tragando agua en una corriente que va hacia el norte. También recuerden tener mucho cuidado hacia donde apunta el fuego cuando quieran volar en un globo, porque podrás terminar tostado junto con un Kolok. Y no solo quemado, sino también derrotado, porque le pareció gracioso al Kolok rodar hacia abajo. Y hasta aquí dejaremos este video. De verdad, muchísimas gracias a todos los que me apoyan en Patreon. Le mando un saludo a... También muchísimas gracias a todos los que me apoyan con su superchat en las transmisiones en este canal o en Twitch como YeshuaRevan66. Vamos con la sesión de fanarts y esta vez nada más tenemos dos de Garou. De verdad, muchísimas gracias. No sé si poner el de Estefania porque parece que todavía no está acabado, pero pues también vamos a ponerlo ahí, ¿no? Gracias a Garou y a Estefania por este aporte a los fanarts. Recuerden suscribirse, dejar su like, sus comentarios y nos vemos en la próxima. Gracias.